Vuelve el Encuentro Nacional de Gaucho, Martín. Van a reeditar uno de los eventos más emblemáticos que tuvo la ciudad de Río Cuarto. Están cumpliendo 35 años. La pandemia, por supuesto, ha complicado mucho la organización de este evento. El año pasado no pudo realizarse y este año habrá, este sábado, un desfile para recordar lo que fue aquel evento emblemático impulsado, entre otros, por el gran y querido Chicharra Bella. Y mucha nostalgia por la fiesta que imaginamos en aquel momento, que fue el intendente Abella que nos propuso festejar el cumpleaños de la ciudad. Dice, ¿por qué no invitamos todos los gauchos del país? Y lo hicimos, y con el acompañamiento, por supuesto, de él, porque más gauchos que él no debe haber habido, por el sentido de que también montaba. Y sin vestirse era un caballero en cuanto a estas actividades. Empezamos a trabajar esto, que fue increíble. El primer año la gente no podía, no entraba en el hipódromo, porque fue el hipódromo de más de 10.000 personas que concurrieron al hipódromo. ¿Qué pasa? Después el frío nos corrió un poco para esta época, y del lugar también fuimos a la sociedad rural. Pero recordar esa fiesta, que fue con una propuesta y de invitación a todas las provincias, y que llegaran casi la mitad de las provincias del país. Y no solamente en los sucesivos años participaron Brasil, Uruguay y Chile, con delegaciones montadas, incluso. Era un despliegue, un brillo inusual, que nos provocó cada año hacer hechos más importantes. La inauguración del trabajador de feria, el arreo tradicional, en esta misma zona de los barrios de las ferias, el arreo tradicional, que vino del Mataco, Mil Cabezas. Y por supuesto, el hipódromo donde se hizo una fiesta que nos colmó de expectativas y que nos propuso repetirlo. Y se repitió por muchos años, pero bueno, hay que reconocer que toda esa propuesta que era tan importante de una semana, seminarios y qué sé yo, necesitan mucho aporte, mucho auspicio. Y ese auspicio fue decayendo, como también al decaer los auspicios privados y públicos, decae también el aporte de gente. Y lamentablemente hoy estamos recordando esa fiesta, tratando de recuperar con avidez que eso se reviva. Y las actividades previstas van a ser un paseo gaucho, de que vamos a salir de la sociedad rural hasta el centro cívico. Y bueno, después volvemos a la sociedad rural de nuevo. Bueno, y vamos a tratar de seguir haciendo algo más, porque que no se pierda, que una lástima se pierda. No queríamos dejarlo pasar este año, ni que sea con un encuentro, con un paseo gaucho, que se hiciera algo, porque si no, no se iba a perder todo. Y es una pena que se pierda esto. Pero bueno, vamos a ir dándole para adelante, porque no queda otra. Es el sábado, el sábado 9, se va a salir de la sociedad rural a las 15.30. Ahí va a ser la mayor concentración. Y después se va a hacer un recorrido por calle Sabatini, luego por Presidente Perón, por el boulevard Ameguino, después Balcarce hasta llegar al centro cívico. ¿Y qué ocurrirá? Y allí, bueno, tenemos la grata sorpresa, que nos va a acompañar la banda, la banda de Fuerza Aérea de las Higueras, y también el grupo folclórico de Tierra y Tradición, que ya, dicho sea de paso, ya cumplió sus 70 años, y siempre está presente en todos estos eventos tan importantes, que son para Río Cuarto. Nosotros vamos a hacer una entrega de presentes, hay recordatorios, simple, para que todas las agrupaciones tengan algo que les quede. Y después de ahí, del palco, del centro cívico, se va a retomar por la avenida Costanera, por debajo del puente, en la rotonda del casino, y de ahí van a hacer un recorrido directo a la sociedad rural, para que la gente que dejó todos sus pertrechos y los carros y todo, puedan regresar a sus domicilios desde la sociedad rural, y no pierdan eso de lugar. Hermoso, que lindo, que no se pierda esa tradición. 14.30, lo van a poder ver pasar a este desfile gaucho por las calles de la ciudad, así que para aprovecharlo. Y además, también vuelve a la ciudad de Río Cuarto este fin de semana, el encuentro de camiones, que es otro clásico. El décimo encuentro de camiones, 9 y 10 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el predio de la sociedad rural de Río Cuarto, allí para ingresar y poder ver los camiones, se va a pedir como entrada una colaboración de alimentos no perecederos, artículos de limpieza o ropa en buen estado, que luego va a ser donada, abierta para todo público. Así que, caballos y camiones, las alternativas de este fin de semana a largo en la ciudad. Para todos los gustos. Bueno, nos vamos, que tengan linda tarde. Hasta aquí nosotros con las noticias, que tengan excelente fin de semana.